Y pese a las condiciones climáticas que mantienen a Barbosa en alerta naranja por las fuertes lluvias, cientos de personas salieron con sus familias y mascotas a disfrutar de los charcos en este municipio. Cientos de personas llegaron durante este puente festivo hasta el norte del departamento. En buses arribaron familias enteras que esperaban disfrutar de los famosos y tradicionales charcos de Barbosa. El sancocho y la comida típica antioqueña fueron protagonistas para los turistas que además de bañarse aprovecharon para compartir en torno al fogón de leña. La lluvia no fue impedimento para que turistas y comerciantes aprovecharan al máximo este atractivo turístico en el norte del Valle de Aburrá.